Música Me pareciera como que hay una frase de la mamía que es con las políticas así En realidad no deberían ser las imprensas porque hay toda una estructuración legal de los últimos 10 años en Argentina que permite que la política funcione de una manera y no de otra Para mí la política es la gestión de los cuerpos en un encuentro común que tiene mucho desobediente Estamos discutiendo las formas de obediencia que tenemos en el sistema financiero La pregunta es por qué obedecemos La pregunta es por qué obedecemos No iba ligada solamente a las estructuras de obedecer a alguien Ayer Adriano me recordaba la posibilidad de siempre pensar El sujeto tiene un montón de criterios para obedecer No obedece pasivamente, obedece activamente Lo cual no hace más complejo la pregunta de por qué obedecemos En mi caso me estoy preguntando por qué obedecemos a un sistema financiero Que si bien parece material, es muy muy material y muy concreto Todos estamos bancarizados Todos estamos financierizados y cada movimiento que hacemos, incluso los no movimientos que hacemos Generar una compensación bancaria para algún banco Todos los que tenemos ahora un plástico en el bolsillo Estamos generando una ganancia para un banco incluso para tenerlo encima Pero no está tenero Yo diría, ahí hay un sujeto que obedece En el caso nuestro, como sujeto consumidor es porque hay una seducción del consumo muy fuerte Y hay una reireccionalidad en el deseo muy fuerte El deseo en el capitalismo financiero está estudiadamente direccionado No hay nada librado al sal Piensen en las publicidades Piensen en las publicidades de alcohol en la Argentina Donde se ve gente impecable, muy sorriente, divirtiéndose y bebiendo hasta cansarse Los que han bebido saben que eso no es así Uno cuando bebe mucho en la fiesta, no está impecable, no está sorriendo Está bastante impresentable Y no se divierte demasiado, termina muy roto Pero las personas muestran todo lo contrario, no es respecto contrario Hay una que la comentamos acá que es muy interesante Que es un chico muy canchero vestido diciendo Esta es la verdadera bolsa de valores Y muestra un montón de gente haciendo lo que quiere, lo que desea Acá están los alumnos bailando, el otro dando clases, el otro estudiando Es impresionante porque la bolsa de valores es una cosa La bolsa de valores de Buenos Aires es un ángulo donde 185 personas se juntan a especular Con dinero de todos nosotros sin pagar impuestos Y al ser le contaba a los chicos algo que es muy gracioso La bolsa de valores de Buenos Aires, la bolsa de comercio de Buenos Aires Es una asociación civil sin fines de lucro De 1854 Eso es muy gracioso Es legal No es legítimo, por supuesto que no, pero es legal Si se meten en la IGJ, en la Inspección General de Justicia Van a encontrar todas las asociaciones civiles Entre ellas está la bolsa de comercio de Buenos Aires Que factura 200 millones al mes Y cobra comisiones sobre eso Hay una estructuración legal de muy antiguo Pensada para que estas cosas funcionen así En el medio estamos los sujetos Y en el medio está toda la publicidad Para transformarnos en consumidores muy felices Las propagandas de tarjetas de crédito Tienen que ver con los sueños de todos Tienen un auto, una casa, una vacaciones Todos felices Y la verdad es que cuando cada vez que llega Resume la tarjeta de crédito Ninguna es feliz Es tremendo lo que dice Hay que pagar Uno se mete en planes para pagar Pide un préstamo para pagar Esa Funciona así Hasta la bancarización de viajar es tremenda Si no tenés crédito de tarjeta no podés viajar Un pelotudo que te dice No, 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 no puede dejar Tiene que comprar la tarjeta Ni mucho trabajo Eso no es nuevo Pero encima quería anclarlo a Los odios de clase que suponen Los sectores que ahora gobiernan Pero que siempre estuvieron presentes Este asesinato del camionero en un piquete Tampoco es nuevo Suena novedoso ahora Pero no es para nada nuevo Este libro, Hinchamientos Lo escribimos en 2013 Pleno kirchnerismo Auge de hinchamientos en la Argentina Registramos todo lo de hinchamiento que hubo La manera en que se justificaron esos hinchamientos Incluso el asesinato Lo dedicamos en 2014 Con muy mala Con muy mala predisposición de algunos sectores progresistas Es decir, no es el momento de sacar esto Está sucediendo Entonces no es nuevo tampoco Es el nivel de violencia Y la justificación de la violencia Esta mañana O sea, a recordar Casos de violencia de este tipo Claudio Bonadio El juez de El juez Nadio El 30 de septiembre de 2001 Asesinó a un chico por la espalda El hermano de Lorenzati Y el hermano de Martín Villaló En un supuesto intento de robo Nunca se aclaró el tema Porque la cosa fue archivada Uno tenía seis balazos en la espalda Y otro dos balazos Y los mató cuando se hinchó O sea, ni siquiera hay legítima defensa No hay legítima defensa No hay nada Los mató cuando se estaban yendo Lino Villal Cataldo El 27 de agosto del 2016 Le ha pasado a un asesinó Un chico de 24 años Ahí mismo Se estaba yendo con su auto Trabaja en el hospital de Bulón Es médico Tiene un consultor Avisó por las dudas Para no atenderse con su equipo Porque el tipo se ha asesinado Es Paraguay Sí Y Daniel Oyarzú El 13 de septiembre También del año pasado Asesinó a un tipo Lo persiguió con el auto Lo aplastó Y después lo tomó a paros El camisero de Zárate Ningún caso es de legítima defensa Todos los casos fueron justificados Era un médico Le robaron el auto Lo persumon Se lo bachearon Sí Y el otro Lo persiguió con el auto Y lo asesinó Y lo justificaron De hecho El presidente de la nación Dijo Es un buen vecino Acá hubo un montón de casos De hecho En el libro Está dedicado A David Cuarey Está dedicado Al chico ese Que tenía dos hechos De robo nada más Y de uno Ni siquiera mano armada Que lo mataron a golpe Y los vecinos de un barrio O robaron una Cartera Sí Una cartera Lo mataron a mal Los vecinos Lo corrieron Lo arranjaron por el piso Nos contaron a los vecinos Porque fuimos al barrio Fuimos a la escuela Donde estudió Este Además de eso Toda su familia Se tuvo que ir Se quedaron como Estigmatizados Con eso Digo El ladrón Hasta que Un valiente docente Muy valiente Hizo la reconstrucción De la vida de él Y le hizo un homenaje A una escuela Donde estudió Y le costó La crítica social Hace dos años Estamos hablando De tres asesinos Digo Tres tipos Que es Claude Borradillo El médico este Y el carnicero Que tendría que estar Preso de seguridad Pues son asesinos No hay legítima defensa Nos mostramos la pata Nos persiguieron Nos ensañaron Los firmaron Los carniceros Los firmaron Bueno Hay una fecha de clase A nadie se le ocurre Si Pero a nadie se le ocurre Si Pero a nadie se le ocurre El ingeniero Sarrago En el caso Que le roban El vas a Rastel Los persigue Durante un montón de cuadreras Te haga miedo Por el reprimir A nadie se le ocurre El casamiento banquero A un empresario A un financiero Se le ocurre a lincharlo Yo todavía propuse En Radio Nacional Linchemos a todos A los banqueros ¿Cómo van a decir eso? Y no Pero si ustedes Porque en el reportaje Estaban justificando esto Si ustedes van a justificar eso Yo quiero que linchemos a todos A estos muchachos Que son pobres O también a los banqueros Si no No linchamos a nadie Digo Pero esto es una cuestión De clase Está claro No hay otra Digo De hecho Nos investigamos más Porque los que murieron eran pobres Y sobre todo jóvenes Y los que los mataron Los asesinos son ricos O sea Que no tienen dinero O tienen el consenso De los vecinos O son otros pobres Pero con consenso ¿No? Este Bueno Es una cuestión Que es de larga data En Argentina No es nuevo No tiene que ver Con esta cuestión Ha pasado siempre Y eso no No tiene Parece también El fin ¿No? Ahora parece Como más justificado Pero bueno Eh ¿Qué quería compartir? Vamos a hacer Tres cuestiones La primera es Vamos a intentar ver Muy rápidamente Qué es el mercado de capitales Y lo Quiero ver rápido Porque quiero que entiendan Qué tipo de actor Está jugando En el mercado de capitales El mercado de capitales En la Argentina Según la agenda En el mercado de capitales No existe Dice que no existe Porque es cierto Son muy pocos Los actores del mercado de capitales Un actor muy chico Que mueve mucho dinero No paga impuestos Pero es muy chico En la Argentina Hay Trece bolsas de comercio Nada más Este Las bolsas de comercio Están Tienen adheridas Algunas Un mercado de valores Que donde alguien se inscribe Si ustedes quieren ir A la bolsa de comercio Tiene que ser operadora de bolsa Tiene que hacer un curso Lo aprueba el Estado La comisión de valores Se inscribe en el mercado de valores Y entran a la bolsa A operar A comprar y a interacciones ¿Tiene que poner una caución? No Tiene que poner una caución Una garantía de 5 millones Ahora es un millón y medio Por si comete algún inicio Pero después eso Queda entre amigos Y es un En la Argentina Hay 186 empresas De comercio en la bolsa Nada más Entre ellas Hay muchas de servicios públicos Como de Nore De Sur Gas Que no reinvierten Lo que reciben de subsidio Sino que lo invierten En la bolsa Y Karim Por ejemplo Karim Que tiene todo su capital Y hay 185 operadores De bolsa Y hay un poco gente Que maneja muchísimo dinero Por día Ese es el mercado de capitales La historia del mercado de capitales Es interesante porque Apenas se cae Ustedes saben que durante el viernes En alto de Río de la Plata Había un comercio Obligado solo con España O se podía comerciar Con otra potencia Que no sea con España Apenas se cae Ese monopolio Los comerciantes británicos Se juntan en una casa Que hacen las primeras operaciones Comerciales con el viernes En 1811 Es la primera gestión De operaciones bursátiles Que hay en la Argentina Que hacen comerciantes británicos No es azaroso Lo que estoy diciendo Porque En la segunda Les voy a contar esto Y después vamos a hacer Una historia De la deuda extrema argentina Para ver qué relación tiene El mercado de capitales Y los bajos Con la deuda Es decir, los actores privados Que son los que han generado Deuda desde 1824 Ese mercado de capitales Es un Comerciales y creces Al poco tiempo 1822 Es decir, la fecha En 1822 Arman la primera bolsa de comercio Una bolsa mercantil Se juntan en la casa De un particular Y comienzan A hacer gestiones comerciales Eso les permite Y les da tanto poder de fuego A los comerciantes británicos De ese momento Gestionar Le permite a la Argentina A Buenos Aires El estado de Buenos Aires Gestionar El primer préstamo Es el préstamo Vario Bueno Esta vez tuvo la marcha ¿Tiene una marcha? Ah, qué lástima Queríamos tener información De primera mano A ver si Claro Bueno, no importa Ahora cuando salimos Vamos a ver La bolsa mercantil Que se crea en 1822 Es exclusiva De comerciantes ingleses Esos comerciantes ingleses Que tienen un poder económico Muy grande En ese momento En la provincia De Buenos Aires Separada obviamente De el resto de las provincias De la Confederación Argentina Son los que van a negociar Con Inglaterra El préstamo De la Bani De un millón de libras Esterlinas En 1824 El Estado de Buenos Aires Va a tener una feliz idea De poner como garantía Que se pagó Las tierras De la provincia De Buenos Aires Eso quiere decir Que si no se pagaba Esa deuda El Estado Le iba a entregar tierras A capitales ingleses Ese préstamo Se terminó De pagar En 1904 Y se calcula Que se pagó Tres veces Es decir 80 años después Se canceló El último El último Peso Bueno O libra Esterrina Que se había pedido Para la construcción De un puerto Para La remodelación De la ciudad Y otras cuestiones Que tenían que ver Con mejorar La provincia De Buenos Aires Acababan a jugar Los comerciantes locales Que ya están operando Haciendo operaciones Bursátiles Y de nuevo Se mezcla La estructura Legal De la provincia De Buenos Aires La estructura De la representación De la provincia De Buenos Aires La provincia De Buenos Aires En ese momento Tiene una cámara De diputados Que funcionaba Arrendar la tierra A alguien Cerrar el 1827 Con el segundo Martínez Hay una ley Donde dice Le vamos a dar Las tierras Para que la trabajen A los Emprendedores Y le pagan Un cánone Al Estado Entonces Los informan La sociedad rural Para que hace Por esas tierras Se quedan Con todas Esas tierras Son las de Canteli Chapán Malal Cañuelas Todos esos lugares Son tomados En este momento Y ahí se forma La primera clase Terrateniente En Argentina Es decir A costa del Estado Y a costa de una deuda Que hay que pagar Que es una deuda externa Es interesante La relación Que hay siempre Entre deuda externa Y crisis económica Y beneficio Para los que más quieren Eso no va a cambiar De 1824 En adelante En la Argentina No es menor Tenerlo en cuenta Porque la característica De la deuda Del endeudamiento De los países Es el carácter cíclico Que tiene Tomar deuda Cuando hay liquidez Internacional Y cuando hay crisis Quedarse con todos Los costos de la deuda Y los que la tomaron Refinancian O recompran Esa deuda Y termina siendo A creadores De la Argentina En 1836 Diez años después De esta ley Y cuando ya Estos terratenientes Tienen las tierras Los registros Del archivo General de la Nación Dicen que nunca Pagaron el cambio No pagaron un peso Ni Martínez León Ni Alvear Ni Julio Ninguno de estos tipos Pagaron un mango Por esas tierras Que el Estado Les dio Para que paguen Y con ese dinero Pagar la deuda ¿Entiendes? Se formó una clase Terrateniente Que iba a solventar Al Estado Para pagar deuda Y nunca pagaron el cambio Que era la queja De todos los funcionarios De la provincia De Buenos Aires Cuando asume Rosas Para pagar parte de la deuda Daba el fruto Que daba esa tierra Hacia 1850 O sea 20 años Después de esta Gestación De esta clase Terrateniente Estos mismos comerciantes Junto con otros Empresarios O comerciantes De la ciudad De Buenos Aires Van a fundar La bolsa De comercio De bolsa En 1854 No había Ninguna legislación Que regular La operación De impulsatiles En Argentina Pero la fundaron Porque tampoco había Una legislación Que dijera Que no se podía hacer Y eso también Es interesante De esta historia económica El mercado de capitales Va haciendo cosas Antes de que salgan Las leyes Que puedan regular Después se hacen Las leyes Y se adaptan A los negocios A la medida De ellas En 1854 Fundan La asociación Civil Sin fin de lucro En el 57 Se inaugura El ferrocarril Del oeste Y esto no es un dato menor Porque cuando Argentina Entra en una crisis De pago Lo primero que va a hacer Es entregar ese ferrocarril Por ejemplo A capitales ingleses En el 62 En 1862 Seguimos en un momento De la formación Del Estado Argentino La previa A la formación Del Estado Argentino Que recién comienza A visualizarse en 1860 Estos tipos Ya estaban operando Habían hecho La primera bolsa mercantil En 1811 Después en 1822 Habían creado El barco de cambios En 1826 Se habían quedado Por las tierras En la ley de peteosis Habían gestionado La deuda argentina La primera deuda argentina Crearon la bolsa De comercio Y todavía no hay legislación Recién En 1867 En 1867 Se va a crear Una legislación Para poder regular Las operaciones Bursátiles En la Argentina Se crea El Banco Nacional Hacia 1880 Cuando el Estado Unificado Se crea La moneda única El Estado Se guía Digo Todos los Estados Durante 1824 En adelante Cargaron con esta deuda Del millón De negras Y terminas Y cada gestión Que asumió O sea Militarios Federales Mitre Sarmiento Todos tuvieron que Hacerse cargo En Mubellaneda Roca Tuvieron que Hacerse cargo De esta deuda O sea A todos los gobiernos Les fue pesando El carácter cíclico De una deuda Que era imposible De pagar Y que los intereses Iban subiendo Remarco esto Porque En un momento Esta bolsa De comercio Fundada en 1854 Que se pone a operar En 1862 Es la responsable De la primera Del primer después En la Argentina La bolsa de comercio El Estado saca En 1887 O sea Un año después De la De la primera presidencia De Roca Cuando asume Juárez Selma La ley De bancos garantidos El Estado No tenía dinero Para pagar La deuda Con Inglaterra Yo vi el espacio Con esto Si no se entiende Me lo pregunta En 1887 La ley De bancos garantidos ¿Qué dice esa ley? Dice que Los bancos Comerciales Pueden emitir dinero Porque No había circulante En la Argentina Y se había unificado Y se había unificado El Estado Había una moneda Única Pero no había Suficiente circulante Para hacer comercio Local En la Argentina Entonces Entonces El Estado Le permite A los bancos Emitir dinero Para hacer negocios Con los ahorristas O Con empresarios O negocios De compra De Campos Bueno Todo tipo De negocios A cambio de eso Los bancos Tenían que entregar Una Un encaje en oro Al tesoro nacional O sea Dejar un encaje Bancario Pero no en pesos Porque no había pesos En dólares tampoco Porque no existía Como moneda única Para poder hacer Un guerra mundial Entonces tenían que dejar Un encaje Equivalente A tanto De oro ¿Sí? Por cada emisión Que hacían de dinero ¿Hasta la se entiende? Entonces son todos bancos Yo soy el banco Nación El banco nacional En ese momento Que existía el banco central Soy el Estado Y le digo Ustedes pueden emitir dinero Y hacer negocios Pero cada uno de ustedes Cada vez que aquí tenemos Me tiene que dar El equivalente en oro a mí ¿Sí? Bien ¿Qué hago yo Con ese oro? En ese momento ¿Qué hacía el Estado Con ese oro? No Le dije Que padre esa deuda En 1824 Entonces cada vez Que recibía Los encajes en oro De los bancos Lo que daba a Londres Porque tenía que Empatarle a Londres Y le daba A los bancos Si él En mi vida De él Le daba un gancho Le daba una letra Del tesoro Que decía Vale tanto en oro Vos te quedabas Con ese cobrerín ¿Hasta ahí se entiende? Ahora ¿De dónde sacaban el oro A los bancos? Aquí se compraban A Londres A Londres Los bancos Recibían ese oro Emitían dinero Hacían negocios Y le daban ese oro Al tesoro nacional Entonces una vez Se lo daba a Londres Pero si No, no, no El oro circulaba En papeles En papeles En el tema de los papeles Es interesante Porque cada banco Que emitió dinero Y dejó oro En el tesoro nacional Recibió un papelito Que decía Vale tanto oro ¿Qué hicieron los bancos Con esos papeles? ¿Qué habrán hecho Los bancos Con esos papeles? Fueron a la bolsa De comercio Que estaban sus amigos Y se pusieron A borrar los Y se interrumpieron Hicieron tantas especulaciones Tres años Que fundieron la Argentina La Argentina Porque empezaron A asegurar papeles Es como si yo Vendiera a ella Un papel Que vale tanto Ella a su vez Lo vende Él lo vende Lo vende Nos vamos vendiendo Entre nosotros Y operando Comprando y vendiendo Hasta que en un momento No tienen valor Se emiten tantos papeles Que no tienen respaldo Cuando los bancos Quisieron cobrar ese oro El oro No estaba en el banco nacional No estaba en el tesoro Porque se destinó A pagar deuda ¿Les suena parecido A lo que está haciendo El central ahora A una levada? El Estado Nacional Envirtió 77 mil millones En levada Que son letras Del banco central ¿Y quiénes la compraron? Los bancos Desde hace un año y medio Los bancos Están comprando Todas las levadas Son miles de millones Comprados Si hoy Los bancos Decidieran Cobrar esas levadas ¿Dónde fue? Mientras Argentina Siga recibiendo dólares Puede llegar a liquidarlos Pero se van a deudar Cada vez más Con alguien más Para pagarle La que ya le debe Tiene que ver con este ejemplo Muy despacio Porque quiero que entendamos De la lógica de los bancos El primer deporte En la Argentina Lo hacen los bancos comerciales Junto con la bolsa De comercio De Buenos Aires Ley de bancos garantidos En 1887 Busquenla La saca Juárez Selma Durante tres años El tesoro Le da cada banco Un papelito Valerio del oro Pero el oro no lo tiene Y cuando esos bancos Quieren cobrar O los inversores Que compraron esos papeles En la bolsa Quieren cobrar El oro no está Porque se van a pagar Deuda Entonces la Argentina Quiebra Son ellas Pero tienen el poder De decirte Yo no quiero cobrar Está bien Vos podés esperar A que yo no recuber No, lo quiero cobrar ahora Pero aparte Sigo en un momento Que lo tienen valor Si circulamos papeles Que ya no tienen respaldo Que en algún momento Ese precio empieza a bajar Todos los quieren vender Todos quieren recuperar La inversión hicieron Se atiende Es lógico ¿Qué pasa eso? Tres años Cuando estalla la burbuja Cuando estalla la burbuja Cuando estalla Empiezan a bajar Los precios De los papeles Que yo compré Igual los compré A precios visorios Y cuando ya los voy a cobrar Valer un montón Porque lo tienen que pagar Con intereses Ese dinero Los fueron a cobrar todos Y se produce La crisis de 1890 La crisis de la bolsa Que hay dos novelas Increíbles La bolsa De Mattel Y Quirito Son novelas maravillosas Es algo que Escriben desde adentro Son tipos aparte De la Cancel Describen lo que fue Escriba a la época De entrar en default En crisis Y por culpa de ellos mismos Y lo que pierden mucho Porque aparte Muchos terminan Quebrados Inventieron esos papeles Que después no se veían nada Ganaron los bancos Que hicieron de intermediarios Eso le cuesta A la presidencia A Juárez Edelman Que tiene que renunciar Y es el único político De la clase De la historia argentina Que se fue de la política Y no volvió nunca más Porque en este país Se regalía título Todo bueno Bueno Y si el único que cumplió De la gente Volvió nunca más A entrar acá Es un lugar de mierda No se fue a hacer nada Se fue a su campo Córdoba Y no volvió nunca más Pensar política Ni hablar de política Ni reunirse con nadie Se llevó a su chacra Y ahí se quedó Perdido Asume Carlos Pellegrini El gringo Que hablaba medio cruzado En español Porque había sido educado En Estados Unidos Por eso le decía el gringo Asume Y él dice Yo voy a asumir Solamente si se comprometen Los grandes transrenianes Y los empresarios De Argentina A prestarme plata Para saldar La deuda Que tenemos Con el gringo La imagen es real El tipo se va a otra habitación Lo deja discutiendo a todos A los hombres de la bolsa A los bancos Y todos empiezan a afirmar Cuanto le van a prestar Le hacen un préstamo Para que la suma Y en dos años Aplicando Lo más parecido A una ley de convertibilidad Establece la posibilidad De Estabilizar la economía A partir de esa variedad Que hace con el patrón oro Y el peso Cancela parte de la deuda Y la economía comienza A acomodarse Y a salir de esa crisis Provocada por esta ley Y provocada por estos actores Juegan un papel central En cada crisis Sí, sí Igual después hubo que devolverse Las a ellos Pero no las regalan La presta No No, de hecho Cierra el Banco Nacional Después de eso Después de eso Peligrín va a crear El Banco Nacional El actual Banco Nacional Lo crea después de esa crisis Cierra el Banco Nacional Había sido parte de esa etapa Y se crea el Banco de la Nación Argentina Que todavía sigue Este Y casi en el mismo lugar Donde está el Banco Nacional ahora Que antes era Teatro Colón Ahora está el Banco de la Nación Argentina Este mercado De capitales Y los bancos en general Van a seguir sumando Por otros Para las crisis cíclicas De deuda Porque teculan Con papeles del Estado Con papeles privados Se produce la crisis del 29 Que es una crisis mundial En términos económicos Y hay muchos países Entre ellos la Argentina Deciden crear el Banco Central El Banco Central De la República Argentina Se crea en 1935 Producto de las crisis cíclicas En las que incurren Estos actores financieros Cada vez que son Derregulados Acá quisiera hacer otra aclaración Que también fue parte De la charla posterior ayer Que no hay un debate Contra la bancarización O contra la financiación En este tipo de encuentros Si no Lo que yo Creo que no fui claro en esto Lo que Más Juega En contra De la economía Individual Al estar financierizados Es que ese sistema No esté regulado Como en Alemania Está Profundamente regulado El sistema bancario Punto No se puede hacer Los bancos no pueden hacer Lo que quieran A diferencia de Estados Unidos Está desregulado Y que tiene un organismo Internacional Que especula Constantemente Y hace presión Sobre Los diputados Y senadores Para que no hagan Leyes que regulen El sistema financiero Y entrar en crisis Cívicas ¿Y en la targa Que denuncian? En el targa Está regulado Y son un paraíso fiscal Aparte Enorme paraíso fiscal No responde Bonestil A la banca De la banca De hecho Se separaron De la comunidad Económica De la banca No influye mucho Bonestil En Estados Unidos No es así No es una relación estrella Entre los dos Las bolsas Están todas conectadas Pero el tema es No las bolsas No el mercado capital Sino el sistema financiero Así los bancos Es la bolsa Y la otra cosa Son los bancos Que son los intermediarios Que operan directamente Esa es una diferencia Y acá en Argentina ¿Se ganó a Londres De toda la especulación De todo más que Volestil No, no, no Volestil te gana a todos ¿Está bien? ¿O había una relación Bien entre los dos? Son los campeones El gran problema De la Argentina Es que las leyes Permiten la desregulación Del sistema financiero Por un lado Que tiene que ver Con los bancos Y por otro lado La falta de control Sobre el mercado capital Que tiene que ver Con las bolsas Una cosa es El sistema financiero Bancos Comerciales Públicos y privados Y un subgrupo De sistemas financieros Son las bolsas O sea, el mercado De capitales Que es donde operan Estos tipos Para comprar y vender Títulos públicos Bonos de deuda Acciones de empresas El 90% De lo que opera La bolsa de comercio Buenos Aires Hoy No son acciones de empresas Y no son títulos de deuda De la Argentina O sea, operan Con la deuda Que emite el Estado Y que vende O con el llevado Cualquier tipo de bono En 1935 Se crea el Banco Central Para hacer un mínimo Control sobre los bancos Por todo este desagisado Y en 1937 Dos años después Se va a crear La Comisión de Valores En la que yo estoy ahora Surge Hace casi 80 años Pero Lo increíble De estas creaciones Es que el Banco Central Y la Comisión de Valores Son organismos mixtos ¿Qué quiere decir? Son organismos estatales Pero con participación De capitales privados El Banco Central Tenía un directorio Compuesto por Funcionarios estatales Y funcionarios De bancos privados Como para que el control No sea absoluto Del Estado Y la Comisión de Valores Tenía un representante Del Banco Central Un representante Del Banco de Londres Y un representante De la Bolsa de Comercio De Buenos Aires Esa era Un organismo estatal Con los tipos privados A los que hay que controlar Así surgen Estos dos organismos Cuando llega Farrell Y Perón Al poder en el 43 Van a cortar con esto Van a nacionalizar El Banco Central Farrell va a ser Un organismo público Del Banco Central Que es no mixto Sin participación privada Y la Comisión de Valores Que no era nacional Todavía era solo Se ve Comisión de Valores No como ahora Comisión Nacional de Valores También va a dejar De ser mixta Y va a ser Un organismo estatal Con poder de decisión Eso es Durante la dictadura De 43 a 45 O sea De 43 a 46 Antes de que se suma Perón También es interesante Porque es Un gobierno militar Que establece Las pautas de control Sobre el sistema financiero Y sobre el mercado de capitales O sea que le da un viso De nacionalismo Y es el mismo Barrel El que se va a negar Perón Lo que se van a negar A ingresar A los acuerdos De Brittonwood Que es En la creación Del Fondo Monetario Internacional No voy a hacer No voy a mandar algo con esto Porque Es mucho dato Le puedo enviar Ese texto igual Porque es una cronología De todo el mercado de capitales Pero al menos Quería avanzar para eso ¿Podemos ver las imágenes Del mercado de capitales? ¿Con el? ¿Me ironia? Yo le dejé Ya le pago Para que se los envíen Por más Todos los que vimos Los dejé Falta uno solo Y se los voy a enviar Por nadie Y la otra La otra El de Es Simplemente La otra estructura Ahora es Comisión Nacional de Valores Otra dictadura La Don Canía Pero no Saca la ley Si quería ahora sí Así se ve mejor Saca una segunda ley Para regular aún más El mercado de capitales Pasamos a la Dale La ley 17811 Que es la ley Del mercado de capitales De Eumanía Que rigió hasta hace un poco También otra ley Que estuvo más de 40 años vigente Y se utilizó Para regular el mercado de capitales Que es la Borsa de Comercio Y la 26831 Que es la de Banoli De 2012 Que intentó Controlar aún más El mercado de capitales Pero bueno Fue Impusieron un recurso Amparo No usamos un amparo O sea algo así Con una Hay una figura Y entonces no se pudieron Aplicar mucho De los artículos Seguimos con la otra imagen ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algo? ¿Cómo? ¿A mí? ¿Estás ahí? ¿No? ¿No? Bueno ¿Se superpusieron? ¿Algo? Los trolls Interesante A ver Sí Para que llamo al técnico Ok Hoy es Sí ¿Marzo terminó? Sí ¿Qué suerte Terminó Marzo? Ahí llegó el que sabe Sabemos que más ¿Estamos ahí? ¿Por qué? No Están muy claras Ahí se van a decir Bueno Yo voy a aprovechar Para contarles Otra historia Que tiene que ver Con estos tipos ¿Qué es? Yo acabo de contar Lo que es la formación De la primera clase Interteniente A partir de comerciantes Y representantes De la Cámara Diputada De la provincia de Buenos Aires Que crean leyes Para quedarse con las tierras Y después Además de los padres Los canos Compran esas tierras Y se forma la primera Estructura Interteniente Y la primera ¿Se me sale el uso? No Ahí vamos a ver Si tenemos la otra Ok Hay una familia Una estructura De empresarios En la Argentina Que tiene mucho que ver Con esta historia económica Que son los Martínez de Oso ¿Sí? Una familia de larga data Una familia de larga data Que son un modelo De empresario de la Argentina Porque hay otros apellidos Como los Bullish Los Alvegar Los Procedores Que hicieron una gestión Parecida de Tener cargos públicos Y hacer negocios privados Son un modelo De empresario Que hoy no se repite Hoy extrañamente Eso cambió El Estado Cumple otro rol Para estos Empresarios Que hacen negocios De los almonstrados Los Martínez de Oso Ustedes saben El primer Martínez de Oso José Martínez de Oso Llegó en 1776 Cuando llegan Al Virrey Bertis Al Virrenato del Río de la Plata Se instala como comerciante Hace su fortuna A través de El contrabando Con Inglaterra De sus De los que comerciaba Con España Una parte Lo contrabandeaba Con Inglaterra Fue regidor Del Cabildo Participó Del Cabildo Abierto El 22 de Mayo Votando obviamente A favor De la continuidad De Virrey Y votando siempre En contra De las leyes Que liberaron Al Virrenato Del monopulio Porque hacía Muchos negocios Con el contrabando Ganaba tanto dinero Con el contrabando Entonces digo Es interesante Ocupando los dos lados Del mostrador Siendo funcionario público Y cobrando un sueldo Por ese cargo Además hace negocios Pero vota leyes Que lo benefician Directamente Que lo beneficien Directamente Este Martínez No tuvo hijos Y como era Construcción En esa época Trae a su sobrino De 12 años Que lo adopta Narciso Alonso Martínez Que se va a llamar Él mismo Martínez de Oz Se va a poner Se va a agregar Oz Es un apellido De Castilla la Vieja Quiere decir Pauses Extrañamente O coincidentemente Claro Coincidentemente Coincidentemente Quiere decir Pauses Se va a agregar Ese apellido En honor a su tío Que lo adopta Y Narciso Alonso Martínez de Oz Va a ser el que va A participar A cambiar De comercial De aterreteniente A partir de la ley De piteosis Y de la creación De lo que les había contado En 1827 De la primera sociedad rural Es el fundador De esa sociedad rural Para quedarse Con las tierras De lo que es Chapán Malal Donde tiene todavía La estancia Los Martínez de Oz Cañuelas Castelli Donde tiene Muchísimas propiedades En algún otro lugar Más que ahora no recuerdo Este sí tuvo descendencia Tuvo 11 hijos Y acá aparece La tercera generación De los Martínez de Oz Que es José Toribio Martínez de Oz Que es el fundador De la actual Sociedad Rural Argentina En 1860 Un hombre que participa activamente De la fundación De la bolsa de comercio De Buenos Aires Que además fue diputado Senador Perdón Por la capital federal Fue presidente Del banco provincia De nuevo Puestos públicos Negocios privados Y atendiendo A la legislación Que ellos mismos Van creando Para generar Esos puestos Y crea la sociedad Rural Argentina Que es la que existe ahora La SRA Es la fundada Por José Toribio Martínez de Oz José Toribio Va a dar lugar A la cuarta generación Que es José Alfredo Martínez de Oz No el que fue Ministro de Economía Sino el padre El Ministro de Economía Se llamaba igual Que se va a casar Con una Bullrich De Sica Alvear Todo se refirió Junto a una persona Bullrich Bullrich De Sica Alvear En la misma persona Impresionante Bullrich aparte Bueno Después está El Bullrich Porredor Que es De la familia De Matricia Esa es ya Bullrich Porredor ¿Y el ministro de educación Es pariente de ella también? Sí Los Bullrich son todos parientes Pero no son primo lejana Por ahí Debería ser una línea Iguales son de punta Si no Algo los unen Pero digo Si son parientes Ella nunca De mi primo ¿No dijo ¿Viste? No Es sobrino y nieto Es una generación Más pobre El ministro de Patricio Claro Ah Se ramifica Para otro lado Está bien Esto es la estructura Del mercado de capitales De la Argentina La Comisión Nacional de Valores Que es el órgano estatal Que viene a controlarlo Y está encargado De controlar todas estas bolsas Son las que existen Ah Perdón Gracias Las bolsas De Buenos Aires Bueno Todas las bolsas Que opera en la Argentina Son sobre esa cantidad Muy poca gente Digo No son pocas bolsas Mucho menos en los bancos Y además Muy poca gente Que gobieran cada bolsa Y Algunas tienen verbal Y otras no Verbal es mercado de valores Es el lugar Donde se tienen Acá se tienen que registrar Lo que quieran operar acá ¿Sí? Y supuestamente Estos Tienen que controlar a estos Supuestamente ¿Se entiende? Si la bolsa comete alguna falta Es castigada por el verbal Si el verbal no lo hace Lo hace la CNB ¿Ok? Segunda instancia Porque eso es Por eso es también Burocrático Intervenir en eso ¿Sí? Y después Están las cámaras compensadoras Y fíjense Como se cierra nuevamente ¿No? Todas las bolsas Operan con títulos públicos Y privados El verbal tendría que controlarlo Con lo cual Tiene registro De todos esos Están las cámaras compensadoras Y los nuevos mercados El mercado abierto electrónico El MACBA Y el ROPE Que el ROPE Queda de acá Rosario Future Exchanges Porque son así de cursis El nombre es en inglés Cambios de futuro Rosario O sea Porque lo que hacen Es operar con futuro Con valores futuros Lo que va a valer La cosecha tanto Y apuestan a venderlo a tanto Y alguien lo compra Si sube la cosecha Gana Si baja Pierde Generalmente gana Pero bueno Son los tres mercados Generales que hay Y estas cámaras compensadoras Que son las que ponen el dinero Ahora Todo esto Que se opera Tiene un solo lugar De refuerzo Que es la caja De valor de Buenos Aires Que es un banco privado Hecho con capitales privados Y que guarda todos los títulos Públicos y privados O sea Lo que emiten los bancos Como título Va a parar acá Lo que emite el Estado Como título Va a parar acá También Uno solo Y son Es una caja de valores Que está enfrente De la bolsa De Comercio de Buenos Aires Sobre la calle 25 de Mayo Justo enfrente Con un dibujo Con una forma De caja fuerte Eso es interesante Y acá está la pertenencia ¿No? Casi el 50 Pertenece A la bolsa De Comercio de Buenos Aires Y la otra parte Pertenece al mercado O sea Esos son los dueños Del recuerdo De todos los títulos públicos Y privados De la Argentina No hay otro lugar Donde se guarden Los títulos públicos El Estado Guarda títulos aébicos Pero le tiene que pagar Es el nivel de concentración De tanto dinero Y esto tiene Su Sí En teoría Si tienen un verbal Tienen más control Y hay un registro Si no tienen el verbal Este laburo Tiene que estar la CNB Por ejemplo La bolsa de Tucumán Que tiene casos De depravación Y estafa Hasta cansarse Con advertencia De la bolsa Hubo el caso De Santa Fe Que teniendo Una bolsa Que era un mercado Que era un mercado Litoral Así todo Que hubo hace unos años Encándalo Con estafa De títulos públicos Pero bueno Algunas son fundadas Directamente por comerciantes Y no fundan El mercado de valores Que lo controlen Entonces Tiene que hacer La CNB En la caja de valores Se han guardado Títulos públicos En el Estado Durante muchos años La indemnización A familiares desaparecidos La pagó con bonos Con bonos del Estado Esos bonos Se guardaban ahí Y los familiares desaparecidos De la dictadura De desapareciente personas Tenían que ir a la caja de valores A retirar esos bonos Alicia Gure La cosa de John William Cook La familia de Gure Recibió una indemnización Que el hijo Quiso cobrar Cuando vino Y fue a la caja de valores A buscar Las 460.000 acciones Que tenía Asignadas por el Estado Con indemnización No estaba La caja de valores Gente de la caja de valores Abrió dos cuentas falsas En el banco francés Giró Hizo dos giros Y la plata desapareció Es decir Se robaron toda la plata De los desaparecidos La bolsa de Santa Fe Cuando hizo la estafe Hizo lo mismo Tenía muchos títulos públicos Para pagarle A los hijos De los desaparecidos Y a expresos políticos Que vinieron a la comisión De valores A hacer la denuncia Y la bolsa de Santa Fe Operando con esos valores Como lugar privado Porque las bolsas Son lugares privados Son públicos Hicieron la gestión De girar esos bonos A cuentas falsas Y hacer desaparecer Esos bonos ¿Sí? Digo, también Hay que ver La dimensión Que tienen De primero Estar tan concentrados Y segundo De ser privados De no ser Esquemas públicos O si estos Más esquemas mixtos O con leyes Que los controlen más ¿Se entiende eso? Listo Si querés Pasamos Vamos Ahora Ahora Bien ¿Puedo...? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Esto es que vieron O sea, no tú Lo saco, ¿le dieron O me cọcico? ¿Qué tal? ¿A las dos? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El del pelo? El texto que les mandé es de la persona que más sabe de estos económicos en la Argentina y que ha gestionado muchas causas contra banqueros y con los financistas desde un centro de investigación que tiene ya muchos años. Bueno, esta es la estructura que vimos antes, las bolsas de comercio, lo que pueden hacer cada una de ellas. Pero es bastante por razón. Yo solo voy a dejar el material. Lo que quería que vean la estructura, me interesa más, cómo se concentra. La comisión de valores, comprando 13 bolsas, 8 mercados y las cámaras compensadoras y todo va a una caja de nuevo, que encima es privada y que pasó a estas cosas que pasaron. Que no es el único caso. Se detectaron otros casos más de estapas de la caja de valores. Hasta ahí estamos. Más o menos se va atendiendo la estructura del mercado de practicales por un lado, el sistema financiero por otro, o sea, bancos por otro. Son dos actores con muy poca gente, pero que manejan mucho dinero y con discrecionalidad. Las leyes están hechas en función de sus acciones. No hay una regulación firme. De hecho, la ley que regula el mercado de capitales, como no se pudo aplicar la ley Manon y todavía, en parte se aplica la ley de Omanía todavía, la ley de Omanía todavía, para el mercado de capitales. Para ellos. Y para los bancos, la ley interminanciera, que es la ley que cumplió este año, 40 años. O sea, la ley interminanciera es la ley de Omanía todavía, la ley de Omanía todavía. ¿Está ahí estamos? ¿Alguna consulta con esto? ¿Muchos datos? ¿Estamos bien? ¿Por qué es un de que Omane, en ese momento, está a todos los dos lados de los bancos de la historia, o sea, que no sucede ahora, que no sucede en el conflicto? ¿No son el mismo tipo de empresarios? Ahora lo vamos a ver. Está buena la película, pero ahora lo vamos a ver, porque a mí me impresiona eso. Vamos a ver esto. Sigo con la sala de Martínez Díos, sigamos con el tercero, ¿no? ¿Listo? Ya está. Ah, el micrófono. No, gracias, gracias. Dormí dos horas. Ya estábamos. Nada. Por culpa de los chicos. Me quedé re manija pensando todo lo que discutí cuando me quedé leyendo. Tras tres, por la ventana, cinco y media de leer. Me quedé manija, porque es cierto que hay cosas que estaban mal explicadas, yo quería ser más claro con eso. Entonces, el tema de la obediencia, insisto, tiene que ver no con obedecir a cualquiera, sino con la gestión del cuerpo compartiendo esa obediencia. Pero la pregunta es, yo no, ¿por qué obedecemos a un sistema financiero tan material, opaco y con tanta condescendencia nuestra? Digo, es algo complicado de responder. Y también, insisto, ahí está la direccionalidad del consumo y de los deseos. Están todos direccionados para consumir elementos que incluso no necesitamos. Pero que felizmente consumimos y incluso nos sentimos bien. No digo, adoptan una parte, ese consumo es como la punción y la inversión que se concreta. Habíamos hablado de José Tolipio Martínez Dió, que es el fundador de la Corte Social Real Argentina. Es el que denuncia a la Corte Social Real, que es el que denuncia a la Corte Social Real de la Corte Social Real de la Corte Social Real. Habíamos hablado de José Tolipio Martínez Dió, que es el padre del ministro de Economía, que se casa con la Búlprip de Sica Alvear, que invierte en la Forestal, que es presidente de Carvá, de la Asociación de Entidades Rurales, vicepresidente de Carvá, y que tiene grandes extensiones de campo y va ampliando todos los terrenos de la zona que contamos hoy, de Chapas Malá, de Castelli. Acá hay una cuarta generación que es Cuatro Primas, digo yo, porque aparece otra rama de los Martínez Diós, ligado a este Cuarto Martínez Diós, que son unas primas, que también son terratenientes, y está Federico Martínez Diós. En esta cuarta generación está José Alfredo Martínez Diós, gran terrateniente y partícipe de Inversiones en la Forestal y vicepresidente de Carvá, y está su primo Federico Martínez Diós, que más o menos en la misma época llega gobernador de la provincia de Buenos Aires. Había sido juez de paz en Tastelli, intendente de Tastelli. Va teniendo muchos cargos en Tastelli, y durante la década del FAME es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada menos, entre 1932 y 1935. Es echado por los mismos conservadores por hacer negociados a través de la provincia para beneficiar a sus campos. Este Federico Martínez. Una familia muy particular. Todos ocupan cargos públicos, hacen negocios privados y hacen legislaciones de acuerdo a los negocios que hacen. Participan directamente en esa construcción. Soy terrateniente. Y el quinto es José Alfredo Martínez Diós, que es el que va a ser ministro de la dictadura del 55, de la dictadura del 62, de la dictadura del 66, y finalmente el ministro de Economía, o sea, funcionario de todas esas dictaduras, y finalmente el ministro de Economía, de la dictadura de la desaparición de personas, y un responsable, responsable de la ley de ideas financieras que todavía rige todos nuestros movimientos bancarios. Todos, absolutamente todos, están regidos por una ley desde quinto martínez 2. Había sido director de la CINDA, y el presidente del Consejo Económico Argentino. Y había olvidado de esa gestión. Sí, había olvidado de la repetición. Exactamente. Y participan en todas las dictaduras. Todos. Yo decía que es distinto, porque estos tipos cobraban grandes sueldos del Estado, hacían negocios constantemente con el Estado. Hay otro grupo de empresarios que comienzan a ocupar el Estado, y que no es nuevo, y que no es de la dictadura, de la desaparición de personas, a partir de Honganía. Honganía... Hablamos de Honganía y se llama Nerobe. Así se hace. Vamos a hablar de un militar a más de un tío. Asusto, Honganía. Durante el gobierno de Honganía, va a haber en su gobierno, en su gestión, 11 funcionarios de la Sociedad Rural Argentina. Tres de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Catorce de la Unión Industrial Argentina. Impuestos claves del Estado. Catorce. De la Asociación de Bancos de Abra, va a haber tres funcionarios. De la Bolsa de Cereales va a haber dos. De la Confederación General Económica va a haber dos. Y de las Confederaciones Rurales Argentinas va a haber uno. En total, 38 funcionarios representantes de corporaciones bancarias, empresarias, o terratenientes, impuestos claves de la economía desde el año 66 en adelante. Es decir, que esto que vemos actualmente no es nuevo. Que haya llegado la primera magistratura, si es nuevo. Que haya llegado por elecciones, si es nuevo. Pero es lo nuevo de algo muy viejo. Que algo que se quitó. Estos tipos siempre estuvieron en la gestión pública. No hay novedad en esto. Eso es, para mí, profundamente interesante. De hecho, estos tipos van a gestionar préstamos de deuda externa, pero para inversión de empresas mixtas donde intervengan al Estado e intervengan los privados. Durante la... Durante la dictadura de la desaparición de personas va a haber representantes de la CINDA, representantes del Banco Banalero, del Banco Galicia, de Garabaglio y Zorraquín, que es un operador de bolsa importantísimo, de La Agraria, de P.I.A. Lanuce, de Duga, que es otra sociedad que interviene en la bolsa, de la familia de Chorena, de la familia Lanuce, de Banco Yoh, que es un banco comercial, de la familia Yoh, del grupo Soldati, del grupo Robert, del grupo Bra, de la familia Brown Menéndez, que son los actuales parientes de Marcos Peña, y los dueños de la Anónima y de la empresa Austral en ese momento, de la familia La Croce, de Astra, de la Martona, de Aguilar y Nacionalet, de Grupo Soldati, del Banco de Italia, de Vigenio Ledesma, de Pirpo, del Banco Federal Argentino, de Yoh y de Renault, de Ericsson, todas estas empresas tenían funcionarios en puestos claves de la economía. Acabo de nombrar empresas que son conocidas, digo, Renault o Ericsson o Ledesma, el grupo Soldati, el banco Yoh, es decir, banqueros, empresarios, financiistas, ocupando puestos claves en la economía, presidente del Banco Nación, vicepresidente del Central, vicepresidente segundo del Central, director del Banco de la Nación Argentina, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, directores del Banco Nación, de los Danuz y los Dugan, director del Banco Provincia, Santa Marina, director de Ferrocarrares Argentino, también de la familia Danuz, ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente del Banco Yoh, es un banquero puesto como ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, subsecretario de Comercio, vicepresidente del Banal del Banco Nacional de Desarrollo, interventor de la Junta Nacional de Grana, la familia Lacroze, de retenientes, el Lacroze hijo estuvo ahí detido, administrador de gas del Estado, Astra, una empresa, justamente, gerente general de gas del Estado, también Astra, presidente de Intra, la Martona, es impresionante, la Martona es la empresa esa de estampos y cerealeras, bueno, presidente de Intanámenos, la familia Peleda, la Junta Nacional de Carmes, bueno, secretario de Minería, secretario del Consejo de Agricultura y Nacional, director del Banal de otra vez, subsecretario de Programación Económica, programación industrial, presidente del Banal, todos puestos clave de la economía ocupados por empresarios, banqueros y financieros. En el 66 y en el 76 en adelante, esto se va a repetir en la década del 90 y se vuelve a repetir ahora. Es decir, que el gobierno de las finanzas, como habíamos hecho en el primer encuentro, no va a estar tan determinado por la presencia de CEOs, este actual gobierno de las finanzas, sino por otro núcleo problemático, que es qué gestaron estos CEOs ocupando el Estado. Yo digo que son distintos los grupos económicos estos. Estos equipos generaron un núcleo de deuda que durante el onganiato y en parte durante el peronismo tuvo que ver con la inversión industrial, por ejemplo, o con la creación de empresas mixtas que le permitieran al Estado tomar deuda y reinvertir en bienes de capital. Es decir, apostaron en algún punto a la industrialización porque eran negocios para ellos también, los hiderúrgicos, la edema, la cerealera, la Junta Nacional de Castro, y bueno, digo, eran inversiones que en última instancia podían beneficiarlos a ellos. ¿Sí? Que esté Crío, perdón, que esté Renault, que esté Ericsson, en los puestos claves también tiene que ver con la industria. Hay un núcleo que va a cambiar a partir del 80, 81, con la crisis económica y con las leyes de las financieras que es cuando se comienza a concentrar el capital y comienza a crecer la deuda externa argentina. Daría la impresión de que el gobierno de las finanzas va a estar más ligado en la actualidad y el proceso de financierización a que una deuda pública y privada directamente cargada sobre el Estado. digo, estos anteriores grupos económicos cargaban parte de la deuda en empresas mixtas con lo cual compartían esa deuda. Los grupos de Martínez Dios para acá van a empezar a pensar distinto, van a empezar a pensar que el negocio de la deuda es tomar dinero, endeudarse con un dólar planchado, cualquier simplicidad con la actualidad es pura casualidad, aprovechar la devaluación cambiaria que había hecho Martínez Dios es decir, un dólar absolutamente planchado, lo que le permite a las empresas tomar mucha deuda, comprar muchos dólares, el famoso dólar ahorro, o bienes de consumo, o sea, no bienes de inversión, y después esa deuda, una vez que es enorme, trasladarse al Estado. Eso sí va a cambiar en estos grupos económicos a partir del 80, del 81, que es el Estado cuando empieza a estatizar sistemáticamente las deudas de todas estas empresas, de Macri, Techin, Pérez Campán, Renault, todas estas empresas que las habíamos visto en el encuentro anterior, van a tomar deuda en un dólar planchado como están haciendo ahora y se la van a trasladar al Estado. No solamente lo va a hacer el gobierno de la dictadura de la desaparición de personas, Alfonsín se va de su mandato con una enorme estatización de deuda privada, casi tan grande como la que ha hecho en la dictadura. Menem va a estatizar deuda, De la Rúa va a estatizar deuda y eso se va a costar recién en 2003. Con Néstor, que dice, no se estatiza más, se hace una quita forzosa y se paga lo que corresponde nada más. Algo novedoso en la gestión del Estado. Todos los gobiernos de Idela hasta Duarte estatizaron deuda y dejaron, digo, jugaron con esta lógica de planchar el dólar un tiempo en deudar a las empresas y que después esas deudas las pague el Estado. Eso sí va a definir el gobierno de las finanzas. El tema de endeudar al país, endeudar individualmente a la gente a partir de la bancarización, por eso existen 37 millones de tarjetas de crédito en un país que tiene 40 millones de habitantes y creo que el 25% tiene menos de 6 años, por lo cual no pueden tener tarjetas de crédito por ahora. Por ahora. ¿No había, ¿habían creado a un segmento de chicos como el padre de hija y hija? Ahora me ofrecieron a mí para mi hija de 14, que les tiene la tarjeta de crédito. Sí, eso me quería. Van a hacer el entro como los bebés con tarjeta de crédito. Los van a pasar por un ponte en el bebé cuando nacen. ¿Ese proceso es posterior en el 80-81? Cuando el Banco Central decide estatizar la deuda de todas las empresas a partir de los estafas millonarias. Y acá, me voy a meter un segundito en deuda, en lo que es deuda externa. ¿Sí? Acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Está volvido? ¿No vamos bien? Bueno. ¿Vimos? Vení a Abraham Menéndez, sí. ¿Cuál discurso de todos ellos? Claro, vos fíjate cómo le estoy a los dos miedos. Porque yo siempre loco para que son los brazos de la resistencia. Estuvieron siempre eso. Los brazos venentes en la resistencia. no de la Patagonia, los que tenían los campos del sur, ¿no? Los campos del sur, los que tenían los dos programas de los peones. Y fueron dueños de Australia, una línea aérea que crearon una low cost que crearon para llevar sus mercaderías de Buenos Aires al sur. Yo soy argentino-Chile, con relación con Chile también, La rama de la familia. No sé, la verdad que no sé. Eso sería tremendo. No, tremendo, no, yo que a todos los campos del sur, de la Valle, sé que tiene relación con... Hay ramas de la familia que están en la zona de Punta Arena, puede ser eso. Puede ser, puede ser. Los capitales no tienen nacionalidad igual, con lo cual, esto puede ser tranquilamente. Ellos eran dueños de Austral, Austral tenía... Los principales accionistas eran los brazos venentes y también estaban como accionistas los Reinal. Reinal era la familia que dirigía el Banco Central durante la dictadura. Y en ese momento tiene acciones en Austral. Fíjense la relación de negocios. Austral es una empresa que los brazos venentes dejan casi fundida y se la enchufan al Estado. Hay una discusión entre los funcionarios civiles de la dictadura y el Comodoro Largi, que es un tipo representante de la Fuerza Aérea durante la dictadura de la desaparición de personas, que se sienta con Martínez Dió, con Guillermo Walter Klein y con los directores del Banco Central a explicarles por qué no hay que comprar Austral. Por qué el Estado no tiene que comprar Austral porque es una estafa. Insisten los banqueros, insiste Martínez Dió, le ganan la pulseada a la Fuerza Aérea y logra que Videla firme el decreto para que el Estado compre a Austral fundida. Entonces, el Estado termina salvando a los braumenentes, a los Reinal y a toda la saga de delincuentes, socios de estos tipos que ocupaban lugares del Estado y que reciben. El Estado les termina pagando una empresa fundida que le entrega al Estado. Esa empresa, según los documentos que nosotros encontramos en el archivo de las Fuerzas Aéreas hace dos años, se la quieren enchufar a Blackier, Blackier dice y el Estado se compromete a sanearla y a volver a venderla. El que termina vendiéndola como puede es al concil en el año 87. Es decir, que Austral es una empresa que saneamos todo, deberíamos viajar gratis en Austral, porque con dinero del aeropuerto se saneó una empresa que daba pérdidas millonarias por mes, según la Fuerza Aérea de ese momento y según los estudios económicos de ese momento que están en los archivos, digo, figuran, nosotros lo pusimos en el libro en la dictadura de Capital Rencillo, pusimos un apartado de Austral porque cuando encontramos ese documento nos pareció maravilloso, la muestra de lo que son todos los equipos ocupando el Estado y haciéndoles para beneficiarse abiertamente y esto no es por defender de los milicos, pero hay los milicos de nuevo una con extravas de como hablar y firma diciendo no se puede comprar a Austral es una tapa a los braunmenentes de los Reynal y de no me acuerdo quién más. Bueno, y nosotros pusimos toda la lista de los accionistas. Bueno, finalmente la compra y Alfonsoil logra sanearla como puede perdiendo mucho dinero del Estado y la vende en el año 87. Y si estos tipos utilizan el dinero del Estado directamente, toda esta clase de empresarios como los Martínez Díos, los Reynal, los demás gente, van a utilizar dinero del Estado, impuestos del Estado y sacar del erario público para hacer los negocios privados. Entonces, vimos el sistema bancario y su historia, vimos el mercado de capitales y cómo intervienen en los momentos de crisis. Los chiquitos que son, los 60 bancos, las 13 bolsas de comercio, la bolsa de comercio de Buenos Aires. Vimos, por un lado, esta saga de empresarios que ocupan siempre puestos en el Estado, pero aparte sacan dinero del erario público y cobran sueldos como funcionarios del Estado. Entonces, yo quiero dar un poquito de deuda, entender lo que es el concepto de deuda externa en la Argentina para pasar a estos nuevos grupos empresarios y cómo operan y por eso para mí son distintos, porque ya el Estado no es central para estos tipos, no es tan central. Estos están haciendo leyes que los benefician, pero están endeudados para la gente para que pague los costos de sus empresas. No están sacando leyes directamente al Estado. Ahora vamos a ver un ejemplo. La característica de la deuda externa en la Argentina, perdón, vamos a verlo ahora porque siempre se nos pasa. Ah, son once y media ya. Bueno, ¿qué onda? Hasta las doce, ¿no? Dos y cuarto, sí. Por lo que llegaron tarde, pero los que llegaron temprano se pueden ir a las doce. Los que llegaron tarde se van doce y veinte y preparan el café. Primero, la característica del endeudamiento argentino de 1824 en adelante, o sea, a partir del resto, para el valor, es que el endeudamiento es cíclico, no tiene fin. Un presto que se toma 1824 y se termina pagando en 1904. 80 años después se calcula que se pagó tres veces. Por otro lado, entender los actores que intervienen en... ¿Por qué decimos carácter cíclico? Primero, porque todo el tiempo hay la financiación de la misma deuda. Por eso se paga tantas veces una misma deuda. No hay planes, salvo en el momento del peronismo, es el único momento donde se tomó deuda y se compró bienes de capital para industrializar el país y pagar la deuda. Y se liquidó la deuda externa por unos meses. El único caso en toda la historia de Argentina, durante la feliz experiencia del peronismo. Después, no existió otro momento. Siempre existió tomar deuda y después tomar otra deuda para pagar esa deuda. Tomar otra deuda para pagar esa deuda. Tomar emitir bonos para pagar esa deuda. Emitir bonos para recibir dinero para pagar deudas. ¿Entiendes? Es un mecanismo cíclico de refinanciamiento, refinanciamiento, refinanciamiento. Salvo en el momento del peronismo. Entender que los actores que intervienen en el enedudamiento siempre son grupos financieros, es decir, inversores o empresarios y los bancos. Todas las deudas que se tornaron en la Argentina pasan a través de los bancos. Son los que hacen la operatoria de emitir un bono, de pedir un préstamo en el exterior. Toda compra de monedas tranquilas pasa por un banco. Y por hacer esa operatoria por cada movimiento que hace de un dólar a 100 millones se queda con una comisión. Con lo cual los grandes ganadores son además los inversores. Porque son los que si el Estado le está guita tiene que contratar un banco porque hay un banco que le ingrese. Entonces el banco hace la operatoria y se queda con una parte. Y si el Estado necesita emitir un bono probablemente el banco ese con la comisión que ganó le compra ese bono. Entonces pasa a ser acreedor del Estado. Los bancos generalmente en la historia de 76 en adelante son los grandes acreedores de la deuda extrema argentina. Son los que compran esa deuda y compran esos papeles para refinanciar. Entonces son actores que funcionan como inversores y terminan transformándose en acreedores. Todos los dólares que gastamos en el exterior los paga el Banco Central y eso también no es un dato menor. Y el Banco Central para hacerse de dólares tiene que utilizar los bancos comerciales. Si yo voy a Alemania y todo mi gasto lo hago con tarjeta de crédito yo después vengo acá pago mi resumen en pesos pero el Banco Central va a tener que poner esos dólares y girarlos donde yo los gasté. Está bien en teoría yo le doy una compensación en pesos pero los tiene que comprar y para comprar lo gasta plata y usa un banco. Eso es algo que tampoco se tiene en cuenta pero todo lo que se gasta en el exterior si yo hago una compra en dólares o un pasaje en dólares lo paga el Central yo lo pago en pesos. El banco tiene que comprar esos dólares y tiene que hacerse esas divisas y eso generalmente no se tiene en cuenta tampoco. Por eso ahora hay tanta acumulación en dólar ahorro y en dólar turismo. El tema de bueno estos grupos económicos se benefician con la recompra financiada de la deuda recompra todo el tiempo la deuda financiada. El tema de el uso de la deuda durante el periodo de 1824 a 1904 se utilizó la deuda para pagar deuda es decir que la deuda argentina creció constantemente incluso llegó al después de 1890 por especulación financiera porque se compraba deuda para pagar deuda y el único periodo donde se utilizó para bienes de capital fue durante el peronismo y donde hubo medianamente un control de cambio y hubo obviamente la nacionalización de la banca lo que hizo Farrell va a ser un banco central nacional una comisión de valores nacional y hacer que todos los bancos comerciales le giraran el dinero al banco central es decir eso se llama nacionalizar la banca que lo administre el Estado que lo administre el banco el tema de los actores es pensar en los en los agentes privados con mayor poder de compra que son los intermediarios internos y externos para tomar deuda en fines de los 70 muy parecido a ahora ahora es peor igual pero muy parecido a ahora en el año 73 en realidad primero hay que pensar en la crisis del petróleo en el año 73 en la crisis del petróleo los países productores de petróleo deciden subir el precio del barril enojados con los grandes consumidores de petróleo sobre todo con Estados Unidos y Japón pero sobre todo con Estados Unidos porque habían apoyado Israel en la guerra de los indios la guerra de Yom Kippur por la guerra del Ramada en esa guerra entre Siria Egipto e Israel Estados Unidos apoya a Israel entonces los países árabes deciden subir el precio del petróleo produce desabastecimiento en Estados Unidos produce desabastecimiento en todo el mundo pero genera una enorme liquidez para los países árabes ese dinero en masa va a parar a todos los bancos entonces aparece una enorme liquidez de dinero en el mundo a fines de los 70 ese en parte es el motivo del crecimiento de la deuda externa argentina argentina plancha el dólar y sube las tasas en pesos lo mismo que está haciendo Turcenegris ahora eso hace que las empresas se empiecen a deudar como ahora en dólares empresas y bancos comienzan a comprar dólares como acumulación grandes cantidades de dólares y cuando ese revalúo financiero se corta y el dólar comienza a subir las empresas en el año 81 y 82 le van a decir al Estado nosotros no podemos pagar esa deuda que son las listas de empresas que habíamos visto en el encuentro anterior el grupo es el más beneficiado es el más beneficiado entonces el que más crece el número de empresas con esta operatoria y ahí aparecen las dos grandes etapas que establecen los directores del Banco Central Reinal Simemann Adolfo Dís todos hombres de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del empresario argentino y del Fondo Monetario incluso Adolfo Dís después el director del Fondo Monetario Internacional ocupando el Banco Central Cavallo director del Banco Central establece lo que llaman seguros de cambio es una etapa millonaria es como el dólar vos tomaste una deuda a un peso el dólar y el dólar se disparó yo te hago un seguro de cambio como estaba vos seguís pagando tu deuda en pesos me das pesos a mí con el valor de un peso un dólar y si va subiendo la diferencia la pongo yo eso es un seguro de cambio eso es una etapa ¿se entiende la etapa? es una etapa millonaria es como si todos ustedes tomaran deuda y le dicen a la facultad libre no le vamos a pagar el curso porque fue una mierda entonces Gabriela le dice no, no, páguenme el precio del dólar si el precio se dispara yo sigo ustedes siguen pagándome en pesos y yo con eso cumplo dólares aunque suba el dólar porque tengo que pagar la deuda porque en realidad el punto es este si ustedes fueran a empresas y toman deuda en dólares y el Estado dice bueno, dejar la pago yo pero ustedes a mí me dan pesos yo con esos pesos tengo que comprar dólares para pagar lo que ustedes tomaron ese es el seguro de cambio el Estado argentino entre el 81 y el 82 va a hacer dos seguros de cambio es una etapa monumental donde consolidar a las empresas les dice paguen una compensación en pesos al central y el central paga los dólares que ustedes deben y con esos pesos el central tenía que ir a comprar dólares y pagar la deuda de las empresas finalmente como esos seguros de cambio tampoco lo cumplen porque es muy generoso para el Estado seguir lo que hace el Estado en noviembre del 82 que no lo hace Cavallo cuando Cavallo dice yo no te atracticé la deuda tenía razón no fue él fue hueve el ministro de economía él dice claro siempre sale a la mesa me excusan de atracticar la deuda que yo no fui y son unos hijos de puta fue otro y es cierto él hizo la otra estafa la de los seguros de cambio pero la estatización de deuda no la hizo él la hizo hueve que era ministro de economía en ese momento y en noviembre del 82 saca la resolución A 217 creo que es la de estatización definitiva de todos los pasivos en dólares de las empresas argentinas y ahí es cuando se duplica la deuda externa que estaba en 9.000 y pasa a 18.000 millones de dólares en ese mes es decir toda la deuda privada equivalía a la deuda pública la toma el Estado y bueno después va a seguir creciendo cuando se van en el 83 la deuda es de 45.000 millones de dólares es decir que siguieron estatizando deuda porque siguieron tomando deuda por algo muy simple tenían que pagar toda la deuda que habían asumido la propia con un dólar devaluado y la de las empresas ¿se entiende esa operatoria? o sea que a partir de eso ya ni siquiera pagaban el deuda ya no pagaron más ya no pagaron más después del segundo seguro del cambio como era tan oneroso para el Estado sostener eso dijo estatizando y aparte del dólar se había disparado porque en el 81 y el 82 hay una crisis económica en toda la región de Latinoamérica porque toda esta liquidez internacional a partir de la crisis del petróleo del 73 hace que haya mucha y está dando vuelta entonces y encima el dólar se plancha porque a la vez tanto dólares baja el precio todos empiezan a acumular dólares en algún momento va a callar todos empiezan a tomar dólares y si encima tienen un Estado que beneficia en esa toma de dólares y se la va a terminar pagando el Estado las empresas y los bancos hacen una enorme acumulación de dólares en algún momento eso hace crisis y eso que dices entre el 81 y el 82 cuando la Reserva Federal de Estados Unidos dice subimos la tasa de interés en dólares a tanto todos los dólares que había dando vuelta en el mercado internacional se fueron a la Reserva Federal los bancos internacionales que tenían dólares y le estaban prestando a estos países de mierda que no es gente supuestamente que tomaban dólares le estaban prestando dijeron no les prestamos más a ustedes nos conviene dejarlo a la Reserva Federal que en un mes ganamos lo que con ustedes ganamos en un año se fueron todas y empezó una crisis de cesación de pago desde México hasta Argentina en esa crisis es cuando el Estado dice estalizamos la deuda porque ustedes no la van a pagar los bancos van a quebrar el Estado se hace cargo de todo porque el Estado para que no pague tiene que incentearse tendría que desaparecer siempre va a tener algo para poner el Estado siempre va a tener algo para poner así como puso la tierra como puso empresas siempre tiene acreencias para poner más a Argentina no es Sierra Leona Argentina es un país productor de materias primas muy requerido por los mercados internacionales para prestarle y después sacarle de cualquier manera además Argentina tiene reservas siempre en el exterior en los bancos del otro en los bancos de Norteamérica el Estado argentino tiene grandes reservas la primera cancelación de deuda con quita salvaje que hace Néstor Kirchner la hace con recursos que había en el exterior no con plata que había acá agarra las reservas internacionales y les paga a todos el 30% de lo que quería cobrar y a mí no me hagan la economía monetaria va a meterse acá en realidad en realidad fue la primera vez en 200 años de historia económica después le voy a matar este texto la ecologología se la voy a matar la del mercado capital de 1794 porque ahí ven la sala de deuda 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 que el único que dijo bueno el peronismo y Néstor que igual están cobrando más de lo que debería porque deberían cobrar el 10 les doy a la del 30 no me pidan el 7 y todos dicen cómo no agarraron todos viajes porque les convenía que era un gran y utilizar las reservas internacionales no las reservas que había acá porque el Estado estaba desfinanciado después del 2001 es una cuenta lógica la que hace pero digo crisis del petróleo gran liquidez internacional la reserva federal sube la tasa de interés allá todos los dólares se van para allá nadie le presta a los países emergentes los países emergentes dejan de pagar entra una crisis y ahí los Estados empiezan a hacer cargo de las deudas de sus empresas y crece exponencialmente la deuda extranjera por eso Alfonso también va a tener que es un momento de poco crecimiento de la década del 80 y ahí va a tener que asumir las deudas que van tomando las empresas en dólares y también las va estatizando ahí está Carlos Menconián como funcionario del PONCIN que ahora es funcionario de este y va a estatizar deuda externa a partir de ser director del Banco Central todos y Benet también van a estatizar deuda ¿se entiende eso? es un esquema lógico es cíclico y es el endeudamiento constante a partir del año 89 el secretario del Tesoro norteamericano tiene una brillante idea para los países que desde el 81 y el 82 no pagan dice muchachos tengo una brillante idea podemos refinanciarle la deuda a todos ustedes entonces los países como Argentina como México o Perú agarran viaje inmediatamente ¿dónde hay que firmar? dice se llamaba Brady el secretario después se llama Plan Brady del año 89 ¿en qué consistía el plan deuda? y de nuevo crisis cíclica a partir de tomar deuda de tomar deuda impagable consistía en extender los plazos de todos los que le debían dólares a los organismos internacionales en este caso todos le debían al fondo al fondo monetario y al banco mundial extienden los plazos tomando nueva deuda eso no es nuevo hasta ahí no es nuevo venía pasando desde el bar y bro de la grande venía pasando tomó deuda para pagar deuda el punto era el tesoro el fondo monetario les dice nosotros les volvemos a prestar es decir extendemos el plazo si ustedes toman deuda nueva sin mirar la tasa de interés la tasa de interés la va a fijar el que les preste es decir quién es los bancos es decir con cartas de créditos a los bancos entonces los bancos comerciales locales y extranjeros le empiezan a prestar al Estado argentino a una tasa desquiciada y se encuentran los problemas porque el plan dice que yo te puedo dar 6 meses para pagar y un plan de gracia por si no podés llegar y nunca vas a llegar si la tasa la pico yo todos los meses le voy a decir esta tasa de interés como se me cante y había una cláusula en la que dentro se va a pasar por el culo que decía no hay posibilidad de quitar porque por lo que son es decir el Estado en algún momento hace quitas bueno entonces decían la cláusula decía los bancos comerciales que prestan a los Estados la tasa de interés la fijan los bancos no es de común acuerdo y además no hay posibilidad de quitar punto eso fue el plan eso fue salvaje eso hizo crecer aún más la deuda externa Alconcil se va con 56 mil millones de dólares de edad externa y menos con 116 mil millones de dólares de edad externa y el objetivo también del plan Brady de limpiar toda la deuda manchada de saque para anular la figura que estaba surgiendo de deuda ilegítima tomada por las dictaduras entonces si legitimó toda la deuda cambiando los bonos manchados por sangre cambió todos los bonos eso es muy importante lo que dice porque lo que tiene Frank Brady es que cambia todos los bonos o sea hay una refinanciación a partir de emitir bonos nuevos y descartar los viejos todos los bonos nuevos son leoninos al principio están regidos por la tasa Nibor que es el índice de interés fijado por los bancos comerciales de Londres la tasa Nibor es eso pero hasta eso rechazan los bancos comerciales y dicen no porque esa tasa puede bajar porque los ingreses son muy correctos entonces dicen tampoco aceptamos la Nibor la tasa de interés la ponemos nosotros y es cierto cambian los bonos y se pierde el rastro de la deuda ilegítima y se condensa todo en nuevos títulos de toda la deuda que existía porque Frank Brady va a reemplazar toda la deuda el blindaje es el mismo es lo mismo que el Frank Brady es fiestarte dinero un ente muy alto para pagar deuda y darte más crédito y el megacanje es lo mismo eso fue digo pensemos que tenemos Frank Brady con el consigno y con Menem tenemos blindaje con la alianza digo acá de nuevo no importa que ni esté con la alianza y megacanje y los funcionarios responsables del blindaje de megacanje que según el juez que interviene en la causa todavía está abierta determinó que hubo delitos cometidos por los funcionarios Melconian y Esturceneguer ellos mismos que hacen el blindaje y el megacanje son los que con este gobierno ocupan puestos casi similares con lo cual no es nuevo tampoco es nuevo que Esturceneguer de los melconian que ya estuvieron con el consigno que estuvieron con De La Rúa y tiene ahora es nuevo ocupando puestos claves y haciendo lo mismo tomando deuda emitiendo borros nuevos refinanciando deuda vieja con intereses altísimos novedad ninguna la única novedad que ganaron en las elecciones que eso es otro que lo gustó no hay un pinto vamos ahí con nosotros me hace usted me deprimió y uno se cuando duerme poco se deprime más fácil esto obviamente el plan brevi del 89 también va a terminar en un default porque en algún punto vos emitís bonos emitís tomás deuda tomás deuda tomás deuda tomás deuda un punto se corta así como se cortó la burbuja del 73 en adelante en el año 81 82 cuando los países dejan de pagar después tomar deuda 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 en el 89 empezan a tomar deuda en el 95 de nuevo una sensación de pago de México para acá o sea es cíclico el tema de la deuda para mí es central en el concepto de gobierno de la finanza actualmente no que estén los CEOs haciendo negocios propios que eso no es nuevo lo hicieron siempre desde la colonia para acá sino el tema de un concepto de deuda que si no tiene fin y que no tiene posibilidad de ser investido y que se renova constantemente y que crece a pasos agigantados no tiene límite la deuda externa actualmente en Argentina es de 197 mil millones de dólares y hace 60 años era de 1425 millones de dólares que equivale a unos 15 mil millones actuales ¿me está en eso? o sea que a 200 mil ahora sí, 200 mil millones de dólares pero este gobierno tomó solamente en 15 meses 80 mil millones y sigue emitiendo letes y levas o sea son todas letras en pesos a tasa muy alta con un dólar planchado entonces la bicicleta por el gobierno norteamericano mucho más cerrado que no le va a dar absolutamente un peso obvio pero siguen llegando los dólares siguen llegando pero los dólares ¿por qué? porque la tasa de interés en Estados Unidos está baja entonces los dólares van a estos países que siguen endeudándose y circulan las famosas bicicletas financieras eso un millón de dólares vengo a la Argentina lo paso a pesos me pagan 28% 23% es altísimo al fin de mes saco el 30% más y lo cambio a dólares y lo juego esta es la bicicleta financiera es parecido a lo de Martínez Dios y parecido a lo de Cavallo pero solo parecido porque el dólar planchado de Martínez Dios y de Cavallo era mucho más planchado que este con lo cual esto es peor porque esto encima tiene unas variaciones sigue bajando hoy a la mañana leía el incremento de marchar que volvió a bajar porque cerró el blanqueo y el blanqueo aparentemente dejó unos 110 mil millones en papeles porque tampoco está el dinero el blanqueo de capitales o sea que encima es un nombre profundamente racista ¿no? porque el blanqueo claro y se volvió blanco claro porque es bueno en un país la mayoría son los negros estos le ponen la que no pero además es es un indulto a todos los delitos económicos porque todo es dinero ganido o sea es dinero que cometió delitos económicos y se jugó del sistema financiero de dinero jugado la jugada de capitales es todo dinero que está afuera del sistema financiero incluso la gente que compra mil dólares lo pone adentro o abajo del colchón eso también es jugada de capitales claro es irrisorio al lado del trácento tipo pero eso también es jugada de capitales porque es dinero que el banco central tuvo que comprar y desapareció el sistema no está circulando más no aparece como reservas ¿entiendes? cualquier cosa que salga del tema es puga de capitales como se robó el blanqueo y ingresaron más dólares volvió a bajar a 15 o esta mañana que leía estaba a 15, 40 una cosa así es una genialidad para el tipo que quiere hacer negocios en la Argentina y el blanqueo aparte es mentiroso porque ustedes saben que a los delincuentes estos que jugaron el dinero que podían no traer la plata sino blanquearla es decir exponerla exteriorizarla decir que la tienen y darle un bono a la Argentina y que la Argentina un año se lo devuelve con intereses con lo cual estos delincuentes pasaban a ser algunos acreedores actuales de la Argentina pero eso tampoco es novedoso régimen de normalización de impuestos a las ganancias sobre beneficios eventuales sobre los capitales sobre patrimonio neto al valor agregado e internos con donación de sanciones y remisión de intereses ese fue el primer blanqueo de la Argentina y fue del consil del año 87 el nombre es hermoso también normalización de ganancias otro modificación del impuesto a las ganancias impuestos sobreactivos exteriorización de la tenencia de moneda extranjera divisas y demás bienes del exterior segundo blanqueo de la Argentina lo hizo Menem en el 92 este había una propaganda que salía en todos los medios que se atraiga la de vuelta y pongala a trabajar no era como un gatito este esto me hicieron de la Rúa no hizo blanqueo Duarte no hizo blanqueo y Néstor Kirchner no hizo ningún blanqueo el siguiente blanqueo fue de Cristina y el nombre es más lindo todavía régimen de regularización como el Fonse normalización regularización impositiva esto es un indulto a los delitos económicos ¿se entiende lo que es un blanqueo? es el indulto a los delitos económicos pero los nombres no dicen eso dicen normalización regularización regulación impositiva promoción y protección de empleos registrados con prioridad de pymes exteriorización y repatriación de capitales otro blanqueo de Cristina que fue el primero que hizo dos y después el segundo fue ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior eso es otro no digo tampoco es nuevo el blanqueo antes se dio criticado porque decía que era una reparación histórica para los jubilados en los pasillos de la FIP una de las bromas que se hacen entre los empleados es son más mentirosos que la reparación histórica de los jubilados es la broma constante de todos los empleados de la FIP porque es una joda en un estafa nadie cobró nada nadie cobró nada uno creo que cobró 64 pesos hay un jubilado que cobró 64 pesos de reparación es una cosa más que esperando por la organización de mi papá y son totalmente la puerta bueno por eso digo los brancos también existieron siempre nosotros vea este gobierno de las finanzas la novedad si es el tipo de endeudamiento es un endeudamiento ahora masivo y con un sistema que ha bancarizado a cada uno de nosotros existo hay 80 y un cuentas abiertas en la Argentina o sea 80 y un instrumento de creación de lo que yo conté tarjetas de crédito cajas de ahorro cuentas corrientes manejado por 103 bancos y operado por estas bolsas de comercio también a partir de los bolsos lo novedoso tal vez es que el núcleo sistemático de estos tipos es no ocupar el Estado solamente sino endeudar para el Estado y endeudar individualmente lo que están gestionando ahora es la banca personal de los bancos más que la corporativa es decir mucha deuda personal hace unos meses los bancos están ametrallando con propaganda de préstamos personales a cualquier tipo de tasa te llaman para prestar neta quieren colocar colocar dinero a ese endeudamiento personal que acuestan a eso porque los niveles de consumo con el cliente mismo eran muy altos cayeron de golpe y mucha gente muchísima gente tomó esos préstamos personales para no perder esos consumos para no perder esas posibilidades y seguir consumiendo después verá cómo lo pagan hay gente yo les contaba el otro día que en la charla a veces yo le puedo hacer una pregunta yo tomo un préstamo y después tomo otro para cancelar eso ¿qué hago? y no quiero ir al banco y yo le dije vaya y hable al banco porque el banco lo que quiere es tenerlo endeudado no que usted desaparezca si desaparezca van a accionar pero si desaparece pero si va y dice quiero más deuda después le hicieron eso después le hicieron eso y me refinanciaron la deuda más tiempo o sea me clavó por más tiempo más prolongado pero el banco quiere eso vamos a ver el último favor que se lo voy a dejar igual que es el de grupos económicos para que veamos la diferencia cómo toman los grupos económicos ahora el Estado por eso el Estado no es tan central para mí acá hay en el concepto de gobierno de la finanza si fuera como un sistema solar el núcleo o como un átomo el núcleo es la deuda entre protones y neutrones que son los negativos y los electrones son los positivos alrededor digo los electrones serían como la deuda individual y corporativa deuda 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 todo el tiempo y los electrones serían todos los elementos que pueden jugar entre los que puede estar el Estado ¿cuál es el el que dice el que es sus grupos económicos con esto lo dejo en paz pero quiero mostrar esto como lo dejo en paz tengo que una sepan si quiere es muy divertido acá volvemos económicos IRSA es IRSA es el grupo inmobiliario de la Argentina más importante de la familia ESE y Cresur es una empresa como lo dice el nombre de créditos que también existen de la ECA de 30 y de 40 son muy viejas las empresas pero se fusionaron y fueron intervenidas no fueron intervenidas por por la familia ESE ahí están los grupos económicos que conforman con actividades en todos esos países en Argentina en casi todas las provincias agropecuarias inmobiliarias de construcción de inversión financiera bancaria bursaria telefonía celular turismo telería supermercado todo todo está condensado en este enorme grupo económico que son un montón de empresas son decenas de empresas y de subempresas fíjense los financiistas que tuvo Midland dueño de la empresa de gas de Petrobras y ahora de Papa Energía o sea el principal operador de energía en la Argentina es Midland gracias a este tipo el Banco Central liberó la posibilidad de girar dólares al exterior en una reunión del Banco Central dijeron el señor Midland tiene que comprar Pampa Energía no sé qué empresa y no puede girar 9 millones y el límite es 5 entonces lo cambiamos y sacó una resolución para liberar la posibilidad de girar dólares al exterior por este tipo Midland San Soros fue financiista también o sea en un momento intervino buscó siempre accionistas tanto durante el benenismo como durante el benenismo pasemos a la otra acá está la cantidad de empleados en el negocio agropecuario y en el negocio inmobiliario después se lo voy a dejar igual esto para que lo vean pasemos a la otra esto es lo que me ha visto más interesante del grupo Irsa Gresur y la familia este las inversiones que hace que son agropecuarias comerciales de crédito muy bien ojo tomó un curso acelerado en 15 minutos ahora es el técnico muy bien muy bien un poquito más chiquito puede ser muy bien perfecto ahí está justo nosotros hicimos esta línea de visoria porque esa propiedad de ciense inversiones se van subdividiendo en sucesivas empresas son los dueños de todos los shoppings de la Argentina de todos el de acá es muy grande ¿no? ese dueño de Irsa el shopping alto palermo que es el que más venta por metro cuadrado tiene de Latinoamérica comparado con México con Brasil shopping alto palermo en ese shopping Irsa que hace construye la casa te pone lo que vas a comprar te pone las tarjetas de crédito para que vos compres lo que ellos te venden y te vende los celulares y te vende las líneas y te vende créditos todo eso hace un shopping la misma empresa diversificada en mil ramas esas inversiones del 100% del 94% del 100% del 63% del 100% sirvieron para hacer todas estas inversiones y para comprar parte del banco hipotecario porque lo que les faltaba era la pata financiera por eso entrega tarjetas de crédito por eso da financiación en las compras por eso vende celulares por eso puede hacer todo eso porque además tiene un banco o sea además de todos los negocios tiene un banco y tiene empresas financieras que cotizan en bolsa la pregunta era y ahora vamos para otro lado ¿dónde sacó la guita? Irsa y acá el Estado no aparece ¿dónde sacó? ¿dónde está el Estado? a diferencia de todos los empresarios que mencionamos esto no le pidieron ni para el Estado fíjense dónde la trajo lo que le dijo al Estado es habilitarme no me jodas déjame entrar una plata todo lo que están tarde son para eso guardias de cárcel entonces acá le aparece un nuevo empresario muy poderoso con mucha capacidad de inversión y de hacer negocios que crece constantemente que genera bancarización que genera consumo masivo el sueño de él está en el que le hacía un reportaje a la ley de Contragar mi sueño es ver a todos leyendo su diario de celular es un mundo ordenado donde nadie se saque nada hay tranquilos ¿por qué él vende celulares aparte? y aparte interviene en grupos de todo tipo digo no me jodas eran preciosos de eso pero acá el Estado no aparece la prelegitita de hecho no le pidieron un manual al Estado lo único es que no habilitaba el dot el shopping dot de Panamericana de zona norte ahí en el norte de la capital federal fue una construcción habilitada por el Estado de la ciudad votada por todos los bloques de la ciudad digo claro eso fue una duda porque Irsa fue creciendo en capital federal en la ciudad de Buenos Aires por el voto masivo de todos los bloques que le votaban todas las leyes para los negocios inmobiliarios el dot no le pidió un banco al Estado el único dijo habilitarme en un lugar donde no se puede construir cuando construyamos vamos a inundar todos los barrios alrededor y el Estado hizo eso no le dio guita pero le adivinó eso tal vez hubo compra de voluntad de lo que sea eso existe en todos lados lo cierto es que se lo votaron pero si no hubo compra no es necesario este tipo te está ofreciendo por muy poco y sin pedirte guita lugares de consumo intervención en el mercado interno bancarización movimiento de dinero interno te está ofreciendo todo eso ¿cómo lo vas a habilitar? a eso me refería con quiz otro tipo de empresarios y acá lo que me impresiona es esto digo Elstay ¿qué estabas haciendo? en Bermuda en Delaware hasta en las Islas Maras me parece en todos lados empezó a ingresar dinero y nadie le dijo nada no hubo un corte sobre esto entonces me parece que este tipo de empresarios si querés lo alejamos un poquito fíjense la cantidad de inversiones que recibió de todos estos grupos y son todas bolígadas fiscales ¿si? ¿se entiende la dinámica de estos grupos? eso sí es novedoso estos dólares que ingresan son deuda para la Argentina también digo, los dólares hay que comprarlos en algún lado y son pero también son deudas individuales el grupo INSA pibe de entregar hacer negocios financieros a partir de un montón de empresas financieras que dan créditos personales que dan tarjetas de crédito a tasas altísimas y liberadas por la ley de las financieras de Martín de Dios y de Dios hacemos al otro porque quiero que veamos el crecimiento no, otro más bueno, la cantidad que opera en granos y hectáreas la cantidad de hectáreas que tienen Cresud en la provincia de La Pampa llegamos con la otra los campos propios y los campos retados es impresionante la diversificación negocios inmobiliarios campos de los agropecuarios habilitados beneficiados por la ley de las financieras de Martín de Dios y por la ley de las financieras de Martín de Dios y MEN puede hacer todo esto se cubren los capitales la crédito las tasas las fija el banco su banco banco hipotecario o sea que el Estado parece como un habilitador más que como un dador ahora de dinero y otro más bueno los campos en los distintos países ¿no? un pulpo pasamos al otro igual se los voy a dejar esto es interesante ese es el crecimiento de Instagram creció miren cuánto más creció en qué momento creció más se duplicó el capital las empresas diversificó con MEN creció con De La Rúa con Néstor con Cristina estalla y no hubo que sacar leyes para ellos está la ley de entidad financiera está la ley de inversión extranjera es decir hay una estructuración legal no se les puede culpar tampoco a estos gobiernos existió una estructuración legal para que eso funcione acá en Estado no aparece ya ni siquiera dando dinero sino como un habilitador de la gestión de ese gobierno de la finanza conformado por estos tipos por todos estos grupos económicos cuyo núcleo la deuda se endeuda el país porque ellos necesitan dólares traen dólares del exterior y se endeudan individualmente a todos los que se pueda bancarizándolos a todos y bancarizando todos los servicios ¿sí? ¿se entiende? más o menos se puede llegar a estos dólares que vienen para eso fijar ¿quién los pongo? es el deuda del país pero ¿quién los pongo para si no el Estado? los toman tienen que pasar por un banco los toman a empresa porque dice que ellos traen su capital para hacer inversiones pero esas empresas igual toman deuda a un dólar planchado ahora las empresas están comprando dólares están haciendo todos los dólares que están entrando se van a dólar ahorro y dólar turismo según un informe del Banco Central no es que yo pienso que digo el informe del Banco Central de la semana pasada dice eso que la mayoría de los dólares que entraron y que tomó el Estado se fueron a dólar ahorro y dólar turismo ¿ya? acumulación y eso es fuga fuga inmediata todo lo que ganan estos tipos también lo cambian a dólares y lo fuga el más alto dólar planchado y lo del blanquero es escandaloso porque o sea es la legitimización digamos de la fuga de todos los años de todos los años anteriores lo que pasa es que todos los gobiernos recurren a eso para ver si pueden traer algo de lo que se fuga porque la fuga de capitales del 78 o 79 en adelante ha sido masiva la Argentina y solo se frenó en el 2012 con el cepo cambiario fue el único dique que puso un gobierno a la fuga de capitales incómodo parche pero lo frenó y vos hablás del modelo alemán digamos por si es posible o no en Alemania esto y como no porque creo que la respuesta ya está no porque hay una regulación del sistema financiero y aparte hay un cuidado monetario el dinero no se puede salvar no se puede ni se puede ir en deuda ni se puede ir a préstamos de banco ni se puede ir a salvatajes de bancos la banca alemana es muy fuerte en eso de hecho la banca alemana es la que banca que el euro se deprecie y suba el dólar porque son los principales exportadores dentro de Europa de industria pesada y cobran todo en dólares entonces cuando cae el dólar un poco a ellos no les interesa son hoy los que manejan la comunidad económica europea pero a partir de un sistema bancario regulado si el dinero que entra se queda se reinvierte no se fuga digo pero hay una regulación hay leyes regulatorias que están muy lejos de la redacción de la ley de identidades financieras muy lejos de esa ley que encima tiene un montón de leyes complementarias y de que los complementarios que no solamente no la modificaron sino que la reforzaron pero digo en eso funciona la banca que no es mucho más grande que la argentina son bancas chiquitas la de Uruguay también está controlada creo que en Uruguay hay 4 o 5 bancos más no hay pero también está controlada es un paraíso fiscal Alemania no es un paraíso fiscal el gran problema de estos esquemas como el de argentinos es la falta de regulación sobre el sistema financiero es un sistema financiero regulado liberado liberalizado que tiene como núcleo la toma de deuda constante a tasas muy altas y esa toma de deuda solo se traduce en fuga de capitales la argentina tiene la fuga de capitales acumulada más grande de los últimos 6 años o sea comparado a todos los 6 años anteriores se fugó más dinero en estos 15 meses que en los 6 años anteriores y todos estos dólares que llegan de paraísos fiscales muchos son dólares que vienen a blanquearse que salen de actividades súper ilícitas como en la rotada se terminan blanqueando claro se terminan blanqueando estos dólares como hablaba de leche y piscin que usaba dinero del cartel del señor Drogas bueno y hoy ocupan la wifi los abogados que despendieron a los banqueros que lavaban dinero del cartel de drogas hoy ocupan la wifi es decir ahí aparece el nuevo Estado como un habilitador pensando de hecho no controla nada hay un montón de delitos que se están cometiendo con este tipo de cosas y la wifi no investiga nada ya o sea que es un gran proceso de la guía también de dólares muy lo que decía él es la justificación de un delito cometido pero durante años durante los últimos 40 años exactamente 40 años desde que se sancionó la ley de entidades financieras y tengo otra duda con respecto a los paraísos fiscales que funcionan guaridas fiscales o guaridas fiscales como la de Estados Unidos o el estado de Delaware hay más empresas que personas en realidad en Argentina cuando uno va a San Luis que parece un mundo aparte me contaba que San Luis funciona como una especie de lugar estadounidense que en Argentina por eso me pueden agotar el maestro lo que comenta por eso parece que uno va a un lugar absolutamente diferente al resto del país que tiene la autopista de seis carriles y bueno y me parece que funciona San Luis está funcionando en Argentina actualmente como del 40 podemos averiguar eso podemos averiguar que haremos en contacto para surgir preguntas para surgir dudas ustedes se van a quedar con todo el material para verlo yo no tengo ningún problema en responder todas esas preguntas y esto también lo podemos averiguar no, pero yo como dudo pues Darío se entendía también planteaba esto que yo quería la disputa entre Macri y ¿cómo es que? no sé lo que se llama Rodríguez A claro porque Macri tiene que transformar al país entero en un país fiscal y es el gran negocio el dicho del poder de Rodríguez A de todas cosas San Luis tiene menos habitantes que el partido de San Martín sí, sí, sí obvio tiene doscientos todavía habitantes toda la provincia también es provincia con recursos con participación alta y muchas ciudades totales bueno creo que nosotros planteamos en el primer encuentro hace cuatro encuentros exactamente el núcleo problemático de desaparición y deuda la intención de estos encuentros fue mostrarlo con documentos ser lo más sólido posible para ver que desaparición y deuda son dos conceptos fundamentales para entender la historia actual que hay leyes económicas leyes de seguridad nacional que dialogan este gobierno que esté democrático o militar que coincide con la concentración del sistema financiero con el crecimiento de los capitales y con el crecimiento del deuda son todos elementos que nos dan un poco también la idea de que el concepto de gobierno de la actual gobierno de las finanzas no es nuevo es algo que se gestó en la Argentina hace muchos años que es muy difícil de revertir pero no difícil de al menos regular o controlar uno no puede revertir esto de un día para otro pero si es cierto que las si uno tiene un país más justo la ley de entidades financieras tiene que derogarse la que las hace por otra y que los diputados y senadores deberían dedicarse a eso por ejemplo no pasa a la izquierda la izquierda se la pasa criticando el capitalismo no ve esto no lo lee no es nadie pero proyectos de modificación no de derogación no era de él presentó un proyecto de modificación si vos te ponés de la forma en que se manipuló lo que bien fue en cada un objeto de forma planteado un mismo control que estaba haciendo con esa lista es como que lo ve como es no es complejo porque si es cierto que los medios de comunicación ahora no le dio un recurso y no pudo aplicarla a la gente de la gente es complejo si aún estando en el gobierno no tenés el poder de la casa me preocupa es que lo que todo no es igual el punto es este hay una estructuración judicial ilegal que tiene más de 60 años y que son leyes que están vigentes en la Argentina en la Argentina hay 417 leyes de las 3 últimas dictaduras que están vigentes en la Argentina y que regulan la vida cotidiana por ejemplo el sistema financiero o sea el transmudimiento hasta cuando pese un saldo es una ley la ley de menores las leyes del poder judicial las leyes que regulan los sueldos de la iglesia todas son leyes de la dictadura todavía están vigentes en la Argentina entonces digo también hay un esquema judicial que ningún gobierno de la democracia se atrevió a discutir ni por izquierda ni por derecha porque también es una crítica hay que hacerlo realmente a la izquierda que se la pasa criticando el sistema capitalista y esto no lo lee nadie de los partidos democráticos se ha postulado a decir quiero discutir las leyes de los colegios se hizo un digesto jurídico hace unos años y no se tocó ninguna de las leyes de la dictadura no se derogaron esas leyes de la dictadura eso por un lado por otro lado en la división de poderes tenés un poder que es el más antidemocrático y el más monárquico que es el poder judicial un grupo de tipos que se erigen entre ellos por juicio por jurada de concursos arreglados que se jubilan no pagan impuestos que hacen lo que quieren que disponen de una caja de leyes sin rendir al Estado ustedes saben las resoluciones de la Corte Suprema las acordadas son una más salvaje que otra están publicadas en la página de la Corte pero acordadas por ejemplo que dicen que todos los autos secuestrados de alta gama son para uso de los funcionarios de poder judicial del secretario para arriba hasta que se mueren por ejemplo ese tipo de cosas hay un uso hay una caja chica de la Corte Suprema que es millonaria y que no tiene que rendirle cuentas al Estado entonces digo tenés una legislación armada en estos términos una falta de discusión democrática la discusión política de la Argentina es muy chata porque digo tenemos esto a la vista de todo Estado que no lo vemos no lo discutimos un poder judicial que actúa como cortesano de ese poder económico no hay un solo fallo de la Corte Suprema contra las corporaciones en contra los delitos económicos incluida la firma de Zaffaroni que cuando nos nos dijeron si queríamos que Zaffaroni venga a presentar la dictadura de capital financiera a la Comisión de Valorio nosotros dijimos no porque todos los fallos económicos de Zaffaroni favorecieron a las corporaciones económicas no hay un solo fallo que haya ido en contra de las corporaciones económicas entonces no queríamos que Venta presentara un libro donde él había fallado en contra en muchos de estos casos punto hay que ser prohibido a estas cosas hay que estar atento entonces el poder judicial y por otro lado los medios que ahora sí juegan un papel esencial fue muy gracioso ver a la gente diciendo yo tengo derecho a comprar dólares y yo digo la vivienda es un derecho la educación es un derecho el trabajo es un derecho el comprar dólares no es un derecho es un privilegio está bien que exista pero no es un derecho entonces digo se transformaron esa falta de discusión democrática transformó en que muchísima gente tiene sus derechos no hay que decir es un privilegio vos tenés privilegio como paroles está bien que lo tengas un privilegio privado pero es complejo pero no es imposible no hay digo hay que dar la discusión hay que dar la discusión hay que plantear hay que democratizar eso o al menos sabiendo esto estar atentos a que lo que sucede tiene que ver con estos manitos la toma de deuda la toma de deuda personal los no límites en la tarjeta de crédito digo hay tiene que existir un mínimo de al menos regulación de este tipo yo lo que quería ver esto hace cuantos era demostrar que el núcleo de desaparición de deuda es el núcleo problemático de los últimos años que estos estas leyes van ligadas a que se mienten potenciales de la deuda externa y del endeudamiento individual de las personas y de los habitantes y que está ligado inevitablemente a la eliminación de los cuerpos indóciles en todos los gobiernos de la provincia para acá o de Arampuro para acá escrito por ellos puesto por ellos incluso en los gobiernos democráticos los protocolos de seguridad apuntan a la eliminación de los cuerpos indóciles y a la desaparición sistemática de personas es algo que no desapareció con la democracia del 83 para acá y 4.100 asesinados por las fuerzas de seguridad 4.100 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del 83 para acá de los cuales 200 son 200 pibes desaparecidos como el caso de Luchana Arrúa que apareció en su cuerpo después de 5 años y medio de búsqueda en una fosa común en la Chacarita o sea la vista de todos y fue al Estado porque hubo un médico que dijo que no estaba cuando lo tenían ahí gritando hubo un comisario que escondió el cuerpo y hubo alguien de la morgue que lo metió ahí adentro y lo llevó a la cana porque lo tiene que haber llevado a la cana cuando es así lo lleva a la cana entonces fue al Estado todos los espacios estatales que conservan como una reverberancia todavía de formas de eliminación de algunos de los cuerpos de nuestra sociedad un cuerpo de todos hay una reverberancia no es casual que entre un grupo de policías se apegarle a unos pibes cargados de hambre muertos de hambre o que se la pasen verdugueando a los pibes pobres que tienen gorrita que los hagan bajar de un micro acá y como hace en el Rosario la agenda de mi lo saben cantar el himno nacional no es casual hay un pasamento pasamento está en este recorrido y este recorrido para mí es importante ya verlo ya poder verlo me parece ya un lujo porque no son cosas que se vean comúnmente ni que se discutan entonces ya es una pregunta distinta al documento puede haber una mejor por ahora nacional estamos preguntándole este tipo de cosas y no hubo respuestas pero ojalá salga una pregunta mejor que vengan y que Bruno estás totalmente equivocado hay que darlo vuelta porque hay que mirarlo así sería genial eso y estaría bueno pero para eso hay que dar la discusión ¿no? pero bueno un poco era compartir esto yo le agradezco a Adriano la posibilidad de estos cuatro encuentros porque fueron para mí un lujo la verdad que la pasé muy bien y les agradezco mucho la atención como lo vi súper atento eso es impresionante con todo el tema y con todo el tema no, no, no es un pediente como tiene que ser claro nadie puede haber un pediente no, y yo les dejo todo el material y lo que les propongo es esto porque es mucho yo sé que es mucho Bruno, vos podés mandar de nuevo el mail anterior porque yo no sé si yo como no deseado yo le mando a los chicos a preguntarme y ellos porque lo mandan otra vez podrás hacer porque ellos no quieren que yo tenga un contacto directo y si ellos saben que me dio perfecto no me llevo al contrario al contrario si querés cuestionás vos las preguntas de todo vamos a hacer exactamente eso para que te escriban no, no, no me llevo el chico del mail y si me llevo el de agilidad el de buena social y no me llevo porque no, no está bueno para mí pedilo pedilo particularmente dale lo mando por no, digo para mí está bueno que sigan la creación de la facultad libre que me parece que es el espacio de hecho es el espacio que abre esta posibilidad de esta discusión que es novedosa que ojalá vea la luz dentro de poco en un formato del libro que es de hecho me voy a encerrar un mes para terminar lo que les propongo es esto yo les dejo todo el material les voy a mandar el power porque falta que es el de las líneas rojas amarillas con las leyes lo miran lo observan lo vuelven a analizar y cualquier gestión de inquietud que surca me lo mandan me lo mandan a través de la facultad y vemos qué se puede hacer qué quieren hacer con eso si quieren hacer algo o si les interesa algún tema especial y extenderlo o ver algún dato más encantado o si surgen preguntas nuevas que cuestionen esto y cuestionen este planteo también o sea yo propondría como es un tema muy abierto abrirlo más todavía a la inquietud que tengan vez sobre estos temas o las preguntas que tengan sobre estos temas es sería como un quinto encuentro pero virtual cuando ustedes puedan hacer las preguntas que quieran sobre esto van a averiguar por ejemplo los circuitos este tipo de cosas ahora le voy a preguntar a Pedro Vical ya que se llamó y él sabe es el que más sabe el paraíso fiscal vamos a seguir sí, sí, sí porque él se hizo un informe hace poco sobre las autoridades fiscales en el mundo estando de estar los principales movimientos de dinero y lo publicó obviamente a partir de la reforma constitucional de los 24 no se pudo dar pero eso es así pero bueno bien lo tenemos que es interesante sí, sí bueno jóvenes los dejo los dejo ya la veo gracias